Hola a todos, soy Cat Gameplays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del Gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingTool 2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué daño! ¡Qué daño me he hecho! ¡Qué como duele! ¡Cómo duele! Hola amigos, soy Gatotón. Hoy he estado aquí jugando a la cama elástica y me he caído. Me he pegado un trompazo tremendo y se me ha clavado una astilla de madera en la cola. Y esto duele muchísimo. Vosotros no sabéis cuánto duele. Me duele muchísimo la cola. Los gatitos que tenemos la colita y esto duele muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y otra vez me he puesto enfermo. Ya está bien, que he cogido la gripe. Luego me he puesto también malo de otra vez de baricela. Y ahora me toco otra vez con un palo de madera que me cae la cola. ¡Pero qué me está pasando! ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor tengo! ¡Es que no puedo ni abrir los ojos! ¡Estoy muy cansada! ¡Y para mí me duele muchísimo la cola! ¡Esto no puede ser! ¡Ay, cómo me duele, Floppy! ¡Me duele muchísimo! ¡Tengo que ir al médico! ¡Tengo que ir al médico! ¡Quítame esta astilla de madera! ¡Que me duele muchísimo! ¡No puedo más! ¡Ah! 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 Menos mal que me he quitado esa astilla de madera Me dolía muchísimo el culito Me dolía muchísimo el culito No sabéis como me duele No olvidéis cuando estéis malos como yo Ir al médico Es lo más importante Si os pegáis un golpe muy fuerte No olvidéis ir al médico cuanto antes Y ahora me voy a hacer un pis Y me voy a la cama Que tengo que descansar Que tengo el culito muy mal No tengo muy mal Y me han tocado ahí Y me han hecho mucho daño Perdonad que me he tirado unos peletes Perdonad, perdonad Pero es que tenía el culito muy mal Muy mal, muy mal A descansar seguro que mañana ya estaré curado Pero que malas me has detenido Y podré mañana jugar de nuevo con mis amigos Os mando un besito de este lindo gatito ¡Esto que le ha hecho de hacer el culito! ¡Esto que le ha hecho de hacer el culito! Gracias.